Hola, soy Julio. El mercado sigue subiendo con fuerza y aún así, aunque la recesión está confirmada, no significa que las recesiones van de la mano con mercados bajistas. Inclusive las recesiones pueden seguir y el mercado bajista puede haberse acabado antes de que la recesión se termine trimestres después. Y si vemos las gráficas, el mercado no nos ha indicado más que fuerza alcista, no sólo únicamente porque hemos tenido velas alcistas, sino también porque hemos tenido volumen creciendo cada vez que tenemos movimientos al alza. También ahora estamos generando soporte en la línea por medio de 100 periodos y en el caso de Nasdaq ya superó el máximo anterior que venía siendo en los 315. Ahora llegó a la resistencia de los 317 y sí empezó a detenerse, pero también generando soporte por encima del máximo anterior. Y usualmente si Nasdaq, primero el sector de innovación, riesgo de tecnología, empieza a generar movimientos, el S&P 500 lo sigue después y ahora estamos viendo al S&P 500 acercarse a la misma zona. Usualmente vamos a ver esto. La mayor preocupación que tiene la mayoría de personas y lo podemos ver en el sentimiento del mercado que todavía se encuentra en un 40% bajista, un 32% neutral y un 27% alcista para los siguientes 6 meses, que usualmente esto significa no que tengan razón, sino significa que dónde está colocada la mayoría de personas en el sentimiento, que usualmente queremos hacer lo contrario. La mayoría de personas no tienen razón en el mercado. Es más probable activar ese 40% en un short squeeze y de cierta manera lo ha venido haciendo el mercado. Hemos tenido, viendo aquí el S&P 500, mínimos mayores, máximos mayores y no parece detenerse. Igual con volumen cada vez que las velas tienen fuerza alcista. Ahora también encontrando la línea por medio de 100 periodos, acercándose a la misma resistencia que en Nasdaq ya superó. Si en Nasdaq ya se superó, podemos seguir viendo probabilidades de que en el S&P 500 también se supere y muchos otros sectores estamos viendo eso. El punto acá es que no hay que dejarse llevar por las noticias, ni por todos los miedos de recesión, ni por todos los sentimientos en general del mercado. Hay que ver qué nos dice el precio. Y desde que Nasdaq y S&P 500 empezaron a salir de esta línea tendencia, empezó a cambiar el panorama en el mercado en cuanto a lo que Acción del Precio nos dice. Y Acción del Precio nos dice que es muy probable que continuemos con fuerza alcista, al menos por los siguientes días. No significa que se acabó el mercado bajista, significa que las probabilidades ahora son mayores de ir al alza. El punto es no ir en corto como mínimo. Claramente estos no son los mejores puntos de compra, pero ir en corto sería básicamente un suicidio en estos puntos. Sería esperar a un detenimiento. También tomando en cuenta que el VIX, el índice de volatilidad del S&P 500, está en un soporte importante. Cada vez que está en puntos bajos tenemos mayores probabilidades de seguir subiendo. Y hoy lo que ha estado haciendo es nuevamente consolidar en esta línea de tendencia que ya ha tocado muchas veces. El hecho que la toque varias veces no la hace más fuerte. Todo lo contrario, entre más llegue a validar la línea de tendencia, mayores probabilidades de que la rompa eventualmente. Cada vez se debilita. Y si vemos VIX romper esta línea de tendencia y bajar después hasta los 20, tenemos mayores probabilidades de seguir subiendo. Entonces, aunque hay muchas noticias, recesión, también la inflación está alta. También es Rusia, Ucrania. Todavía problemas de pandemia, incluso cadena de suministro. Pero el mercado es eficiente y trata de tomar todo esto en cuenta para adelantarse a todo esto. Ya esas malas noticias, de cierta manera, son viejas noticias. La recesión, el mercado la sabía desde hace meses. Y también lo que es inflación con el petróleo bajando, que hoy ha caído aún más, es probable entonces que el mercado sepa que la inflación ya está en el tope. Y obviamente la confirmaremos con el siguiente CPI. Pero si el sector de energía continúa a la baja, es muy probable que la inflación se encuentre a la baja. También podemos ver que el dólar, el DXY, dólar versus otras divisas, parece ya haber generado un tope. No únicamente por el hecho que está retrocediendo, sino porque en el punto más alto se ve como las velas empiezan a perder fuerza. Son velas en donde no logran superar, sino que se retraen inmediatamente. Y aunque estamos aquí otra vez en la línea de tendencia, nuevamente es una línea de tendencia muy parabólica, muy vertical, que cada vez pierde fuerza. Así que en los siguientes días de esta semana, probablemente vamos a tener un breakout más probablemente al alza, por lo que no apostaría en contra del mercado. Aunque la mayoría de personas sí se encuentren un 40% bajistas. Tenemos un 32% de personas con dinero esperando para colocar en los mercados y un 27% alcista. Pero así es como usualmente se ven los cambios de tendencia, en donde se coloca a la mayoría de personas del otro sector, ya sea bajista o alcista, para que empiece a cambiar la tendencia. Y seguimos teniendo mínimos mayores y máximos mayores en el S&P 500 y en Nasdaq y en otros sectores también. El miedo es que muchas personas consideran que esto es únicamente un relief rally. Y puede hacerlo. Esto podría inclusive, aunque no nos lleve nuevamente a los máximos del mercado anterior, antes de iniciar este mercado bajista, claramente no tiene acción del precio de únicamente relief rally temporal. Todo indica a que la fuerza es alcista. Usualmente, cuando vemos un relief rally, es usualmente sin generar mínimos y máximos mayores. Como en este caso fue únicamente una corrida, un rally después de Rusia, Ucrania, sin generar mínimos y máximos mayores, a diferencia de esta sección, en donde tuvimos un máximo mínimo mayor y ahora estamos generando un nuevo máximo. Y más, si tomamos en cuenta que en Nasdaq ya generamos un nuevo máximo, es muy probable también que en el S&P 500 empecemos a generar un nuevo máximo. También, viendo Bitcoin, todavía Bitcoin, considerando la relación, la correlación que tienen con Nasdaq y con la bolsa tradicional, en general, en el mercado tradicional, estamos generando mínimos mayores y máximos mayores. Sí estamos en una resistencia importante, pero antes de romper resistencias, usualmente el precio tiene que agarrar fuerza. Así como el S&P 500 se está consolidando con volumen importante al alza, significa que Bitcoin está replicando lo mismo, simplemente con mayores retrocesos y mayores corridas que lo que hace el S&P 500 en Nasdaq. Todavía se mantiene alcista Bitcoin, todavía las proyecciones siguen siendo las mismas. Después de esta resistencia en los 24 mil, existe la probabilidad de venir a buscar ahora los 28 mil. Y si la fuerza se mantiene también en la bolsa, podríamos ver Bitcoin acercándose a los 31 mil. También tenemos una línea de tendencia que ya rompimos, igual que en los otros sectores, en S&P 500, en Nasdaq. Bitcoin rompió esta para estar ahora utilizándola de manera externa. Y tenemos la siguiente, que vendría siendo, dependiendo la velocidad que llevemos, cuando nos acerquemos acá, podría ser cerca de los 31 mil. Una combinación de dos resistencias, dos confirmaciones. Una, no solo la resistencia de esta zona anterior, sino también la línea de tendencia, que claramente es donde veríamos osos. Eso es lo que yo estaría aprovechando para tradear Bitcoin. Puesto que, aunque obviamente Bitcoin es un activo que vale la pena invertir en a largo plazo, no hay ningún problema en tradear porcentajes. Eso sí, hay que entender manejo del riesgo. A veces las personas creen que es únicamente acertar o no una proyección. No hay problema en no acertar proyecciones. No hay problema en no acertar un trade. Pero si se maneja bien un porcentaje únicamente pequeño del portafolio, puede ser dependiendo si no hay apalancamiento. O sea, si no es dinero el broker, uno podría utilizar hasta un 10, 20%. Si es dinero prestado del broker, claramente no utilizar más de un 1% el capital, puesto que podríamos, si el trade va negativo, perder muchísimo más capital rápidamente. Así que, todo esto se mantiene alcista. Yo sé que hay un montón de pesimismo en el mercado, pero así es como funciona. El pesimismo, cuando llega a un extremo, es donde cambia la tendencia, porque no es sostenible y hemos estado en un fuerte mercado bajista los últimos 7 meses. Bueno, 6 meses, inicios de este 2022. Por lo que, aunque todavía este sentimiento bajista se mantiene y el precio ha comenzado a cambiar, muchas órdenes que se encuentran en corto empiezan a ser activadas con sus stop loss, generando short squeezes. Y estas distancias se pueden recorrer rápidamente, puesto que aquí no hay mucho campo de detenimiento. El precio no nos ha dejado aquí mucho análisis técnico. Son zonas en donde es fácilmente recorrer sin tener obstáculos en el medio. Así que, apostar en contra del mercado actualmente no sería buena idea. Más que VIX nos está indicando mayores probabilidades de ir al alza. También de que el mercado está tomando en cuenta lo que está pasando con petróleo para considerar que la inflación está llegando al tope. Y vemos Nasdaq generando máximos mayores. Muy probable ver al S&P 500 hacerlo también y se está acercando. Y Bitcoin de la misma manera. Y acciones individuales como Tesla también están llegando a puntos en donde incluso podrían ser buenas tomas de ganancia. Si se desea tradear, obviamente, compras desde estos puntos, no hay ningún problema tomar ganancias acá, ya que estamos en la resistencia de 200 periodos y ha comenzado a tener detenimientos. No que es un cambio de tendencia, simplemente es un punto en donde probablemente podamos consolidar, retroceder antes de continuar, siempre y cuando todos los otros sectores del mercado sigan a la alza también. Y si vemos Bitcoin en velas semanales, también estamos generando soporte en la línea promedio de 200 periodos. Después de haber salido este rango de toda esta zona de lateralización, ahora dos velas semanales fuertes alcistas para consolidar acá sigue siendo positivo. Acción del precio nos dice que esto se encuentra positivo. No para estar comprando, nuevamente, estar comprando en estos puntos sería tarde, sería estar entrando al mercado por FOMO, pero aún así podemos mantenernos dentro de muchas posiciones hasta que no cambie el panorama. Y podemos considerar esto un relief rally del mercado bajista. Aún sería lo más racional de hacer porque hemos tenido un mercado bajista fuerte. No hemos salido todavía de todo ese mercado bajista, pero apostar en contra de esta corrida, de este rally que estamos teniendo, no sería buena idea cuando nos está demostrando que hay muchas probabilidades de seguir subiendo. Eso sería, es un video rápido nada más para hoy lunes, ver qué estaba pasando con el mercado. Y eso es básicamente, nos mantenemos todavía con fuerte movimiento al alza por acción del precio, por volumen, por otros sectores, otros indicadores. Hay que tomar en cuenta todos esos datos y no únicamente dejarse llevar por noticias. Díganme ustedes qué opinan, déjenlo abajo en los comentarios. Si quieren aprender trading, swing trading e inversiones, paso a paso, lo enseño en proplantrading.com. Les dejo eso abajo. Recuerden suscribirse, dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Y les dejo otro video aquí mismo que les pueda interesar. Nos vemos más adelante. Chao.